Si comes ajo negro todos los días, le pasa esto a tu cuerpo. El ajo negro es una joya culinaria, una especie de obra maestra de la fermentación y el ahumado, un toque de locura en medio de la tradicionalidad del ajo común. Surgido de algún lugar del Japón, gracias a un investigador ingenioso que buscaba hacer más digerible el ajo, y que resolvió ahumarlo por un mes para terminar obteniendo una verdadera obra de arte. El ajo negro se usa en diferentes recetas, pero también como un potente aliado de la salud. Sus sorprendentes propiedades contribuyen a mejorar la salud digestiva, cardíaca, hepática e incluso actúa como un antifúngico y antiparasitario. Para que puedas conocer todas las maravillas de este alimento, hoy te mostramos ¿Por qué si comes ajo negro todos los días, le pasa esto a tu cuerpo? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el ajo negro? El ajo negro, Allium sativum L, es el resultado de un proceso de fermentación y ahumado del ajo tradicional o ajo blanco. Durante este proceso, el ajo en su cáscara se deja fermentar a temperaturas de entre 40 a 60 grados centígrados por un periodo de 10 días. En algunos casos, un tiempo mayor o menor se aplica, dependiendo del productor y también de los consumidores. Al someterse el ajo a altas temperaturas y a un ambiente húmedo, sufre lo que conocemos como reacción de Maillard, un fenómeno de glicación, como el de las carnes y alimentos cuyas superficies se han tostado al fuego. Tras este proceso, el ajo común cambia de color, tornándose negro, se reduce su sabor fuerte y adquiere un sabor más dulce. También cambia su textura, volviéndose un poco gelatinosa. Aunque por lo general, el proceso de glicación de los alimentos puede ser dañino para la salud. En el caso del ajo negro, resulta todo lo contrario, por ser un proceso de fermentación y ahumado que se desarrolla de forma prácticamente natural, puesto que el ajo solo se deja por un tiempo determinado al calor, pero dentro de su cáscara y sin añadir ningún aceite ni químicos ni otros productos. El resultado es un tipo de ajo con el doble de propiedades benéficas, rico en antioxidantes como flavonoides, vitaminas C, compuestos fenólicos y compuestos órganos sulfurados que incrementan la acción antioxidante natural del vegetal. Beneficios de consumir ajo negro Número 1. Mejora la salud cardiovascular. Investigadores del Instituto Nacional de Medicina Integrativa de Melbourne, en Australia, encontraron que el ajo negro tiene la capacidad de disminuir la presión sanguínea, tanto sistólica como diastólica, lo que ayuda a reducir la hipertensión arterial, en pacientes que no siguen un tratamiento médico. Esto se debe a que los polisulfuros presentes en el ajo negro ayudan a relajar las células musculares lisas y favorecen también la vasodilatación, lo que contribuye a mejorar el sistema de irrigación sanguínea, permitiendo un mejor retorno de la sangre y disminuyendo la presión arterial. Según las observaciones de este equipo de investigación, el ajo negro podría utilizarse como sustituto de la medicación tradicional para la hipertensión, ya que produce el mismo efecto. Sin embargo, aún falta un poco más de profundización en el tema. Otros estudios también permiten observar el beneficio del ajo negro sobre los niveles de colesterol en sangre, al incrementar el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo en los pacientes sometidos a un estudio. Mantener niveles equilibrados de colesterol en sangre es una mejoría directa a la salud cardíaca. Número 2. Reduce la inflamación. El poder antiinflamatorio del ajo blanco ya es conocido por todos, pero el ajo negro le triplica gracias al incremento del 5-HMF, un tipo de antioxidante que detiene la activación del factor nuclear Kappa B, un tipo de molécula encargada de la liberación de las citocinas en el organismo, proteínas encargadas de la respuesta inflamatoria. Aunque la inflamación ante casos infecciosos, heridas o como una respuesta natural orgánica ante la presencia de un antígeno es un proceso normal y necesario para preservar la salud, la mayoría de las veces las personas experimentan inflamación crónica debido a los alimentos que ingieren, la actividad física o el estrés crónico. Y es en estos casos donde la ayuda del poder antiinflamatorio del ajo negro se hace necesaria. Otros cuadros de inflamación crónica, como enfermedades articulatorias y otras afecciones médicas, también pueden beneficiarse del consumo del ajo negro, puesto que así se logra reducir el riesgo de una respuesta inflamatoria exagerada, conocida como tormenta de citocinas, que puede llevar al organismo al colapso, al no encontrar el modo de regular la inflamación, ni de atender la afección de la forma de vida. Igualmente, el ajo negro ayuda a reducir el efecto de la coagulación sanguínea, causada por la agregación plaquetaria. Mejoran la fluidez de la sangre y disminuyendo tanto la inflamación como el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Número 3. Reduce las alergias. El ajo negro ayuda a reducir los anticuerpos de inmunoglobina y mastocitos responsables de la respuesta inflamatoria ante la exposición de alérgenos. Tan solo con incorporar el ajo negro en la dieta diaria, las personas que sufren frecuentemente de alergias pueden ver mejorar su condición, ya que sus propiedades ayudan a reducir la respuesta inmediata inflamatoria a la gente que causa la alergia, evitando la reacción y consecuencia, mejorando la calidad de vida. Número 4. Mejora la salud del hígado. Un experimento realizado en ratones permitió observar cómo el consumo diario de ajo negro ayudó a reducir la condición del hígado graso, mejorando el metabolismo del hígado e incentivando un funcionamiento normal. El ajo negro ha demostrado proteger el hígado de los efectos secundarios, incluida la hepatotoxicidad asociada al consumo de medicamentos como la ciclofosfamida. Que se usa para algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes. Igualmente, el ajo negro permitió a las células hepáticas recuperar su tamaño normal. Esto podría ser un indicativo de los beneficios para el hígado humano de la ingesta de ajo negro, especialmente para ayudar a mejorar la forma como se metabolizan las grasas y su impacto directo en la salud hepática. Un estudio hecho en Corea demostró que el ajo negro disminuye la acumulación de grasa y la alteración del peso del hígado y reduce la elevación de las enzimas hepáticas. Número 5. Reduce la obesidad. Debido a su poder para activar el metabolismo de las grasas y la forma como las enzimas hepáticas procesan las grasas en el hígado, el ajo negro se puede convertir en un gran aliado en la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y la grasa abdominal viscosa. Otro estudio en roedores permitió comprobar que el ajo negro ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, así como el tamaño de los adipositos o células grasas, lo que mejora significativamente la quema de grasas en el organismo e incentiva la pérdida de peso corporal. Número 6. Mejora la respuesta inmune. El sistema inmunológico requiere de nutrientes y minerales para su correcto funcionamiento. La mayoría de ellos deben aportarse por la alimentación diariamente. El ajo negro ofrece una parte importante de estos micronutrientes, especialmente aminoácidos como la arginina y el triptófano. Estos nutrientes son esenciales para que la respuesta inmune del organismo sea rápida. Y efectiva, ante los agentes patógenos, que pudieran ingresar para afectarlo. Esto se debe a que son aminoácidos esenciales que ayudan a las células a mantenerse saludables, reduciendo la oxidación celular y fortaleciendo la conectividad entre sí. Además, el ajo negro es también rico en vitamina C, una fuente de antioxidantes natural, que te ayudará a disminuir la acción de los radicales libres, mientras eleva las defensas del sistema inmunológico. Por otra parte, entre las propiedades más resaltantes del ajo negro se encuentran su acción antibacteriana, antifúngica y antiparasitaria, por lo que consumirlo con frecuencia ayudará a tu organismo a defenderse de las infecciones causadas por bacterias, parásitos e incluso virus. Número 7. Aporta energía, vigor y estímulo. El ajo negro tiene una potencial fuerza vigorizante, por lo que su ingesta se recomienda también a quienes practican deportes o requieren de mucho trabajo intelectual. La fuerza, energetizante y estimulante de un diente de ajo negro es la misma que se obtiene de toda una cabeza de ajos blancos. Eso es poder, un efecto que se puede sentir a lo largo del día y que te ayudará a mantenerte más estimulado, más ágil y concentrado. Sin duda, mucho mejor que tomar una lata de alguna bebida energetizante. Para disfrutar este beneficio de forma diaria, solo necesitas tomar un diente de ajo negro todas las mañanas en ayunas o antes de iniciar la actividad. Lo mejor es que debido a su proceso de envejecimiento, ya no te provocará agruras ni repetirá su sabor a lo largo del día. Número 8. Rejuvenece la piel. El ajo es una fuente natural de antioxidantes. Además, que ofrece buenos niveles de vitamina C y vitamina E, las cuales también ayudan a mejorar la salud celular y combatir los radicales libres, dos aspectos fundamentales para mantener una piel lozana. Pero además, el ajo negro estimula la producción de colágeno, un tipo de proteína esencial para el organismo, y que se encarga junto con la elastina de proporcionar la elasticidad y ajuste necesario de los tejidos, especialmente de la piel. De allí que incorporar el ajo negro a tu dieta diaria te ayuda a mantener una piel más flexible y lozana, y de apariencia más joven. Número 9. Favorece la salud renal. El ajo negro tiene un efecto diurético, gracias a la presencia del potasio, un mineral que ayuda a mejorar los niveles de fluidos corporales, como el agua, y a mejorar la expulsión de la misma, reduciendo el riesgo de retención de líquidos. Quienes sufren de problemas renales, retención de líquidos, inflamación y edemas, se verán beneficiados por la ingesta de este vegetal fermentado, especialmente al consumirlo en las mañanas, ya que ayuda a reducir el exceso de agua en el cuerpo. Número 10. Reduce el estrés y la depresión. Aunque cueste creerlo, el ajo negro está relacionado con las emociones, pues ayuda a disminuir el nivel de estrés, a la vez que mejora la respuesta emocional y la depresión. El ajo negro, por ser un alimento fermentado, actúa como un alimento prebiótico y probiótico, aportando bacterias buenas al sistema digestivo. Gozar de un sistema digestivo saludable, permite también tener un mejor estado emocional, ya que el sistema nervioso entérico, una especie de cerebro propio que tiene el sistema digestivo, se relaciona directamente con el sistema nervioso central, ayudando a regular las emociones y la forma como se perciben algunas sensaciones. Cuando comemos alimentos saludables que benefician el sistema intestinal, entonces el ánimo mejora y los síntomas depresivos pueden disminuir. Igualmente, los componentes del ajo negro actúan también sobre la producción hormonal, especialmente sobre el cortisol, la hormona del estrés, e incide en su disminución paulatina, lo que contribuye a una mejor respuesta emocional y a un incremento en la sensación de tranquilidad. Número 11. Mejora la disfunción eréctil. Uno de los problemas masculinos que afecta la sexualidad y la reproducción es la disfunción eréctil, pero el ajo negro es una jugada maestra que pocos conocen para esta afección. Gracias a sus niveles incrementados de zinc, el ajo negro ayuda a mejorar la respuesta sexual masculina, pues el zinc es un mineral esencial que participa en la producción de la testosterona, la hormona masculina encargada también del deseo sexual y de la producción de esperma. Por otra parte, la alicina, uno de los antioxidantes presentes en el ajo negro, también contribuye a mejorar la líbido y el deseo sexual, un efecto que unido a la acción vasodilatadora de la arginina, mejora la capacidad de producción de la erección, puesto que libera óxido nítrico sintasa, una enzima responsable de la erección masculina. Así que incluir un poco más de ajo negro en la dieta masculina no caerá mal en ningún momento. Número 12. Ayuda a prevenir el cáncer. Diferentes estudios actuales apuntan hacia el ajo negro como un posible aliado en la lucha contra el cáncer. Esto es debido a la alicina, uno de los antioxidantes que no solo reducen el proceso inflamatorio, sino que también se ha comprobado que inhibe la producción de células tumorales en pacientes con cáncer de colon. El mecanismo de los efectos anticancerígenos del ajo negro en diferentes tipos de enfermedades cancerosas consiste en la detención del ciclo celular y la inhibición del crecimiento tumoral y la invasión de los tejidos. Otros estudios realizados en roedores dan cuenta de la reducción de las células tumorales del cáncer de mama, hígado y pulmón, aunque estas investigaciones aún están en proceso. Algo seguro es que incluir el ajo negro en la dieta no aportará ningún daño, y sí muchos beneficios. Estudios de laboratorio han determinado que el ajo negro tiene el efecto anti-invasivo y previene la metástasis tumoral en las células de carcinoma gástrico humano. Número 13. Ayuda a cicatrizar heridas. Gracias a su poder microvisida, bactericida y estimulante de la producción de colágeno y de la salud celular, el ajo negro también ayuda a cicatrizar con rapidez las heridas abiertas de la piel. Así lo han hecho saber investigadores de la Universidad de Investigación del Hospital General Universitario de Ciudad Real en España, quienes llevan más de 18 años investigando las bondades del ajo negro y del ajo liofilizado. Los investigadores aseguran que la aplicación de extracto de ajo negro sobre las úlceras de la piel ayudan a mejorar la epidermis y la dermis, sanando la herida y mejorando su apariencia. Número 14. Efecto protector del cerebro. Una creciente cantidad de literatura médica indica que el ajo negro tiene efectos beneficiosos para la memoria y el sistema nervioso a través del efecto que previene la pérdida de funciones cerebrales, la mejora del deterioro cognitivo y la prevención de la neuroinflamación y la neurotoxicidad. El efecto protector del ajo negro en el sistema nervioso de la neuroinflamación, una evidencia patológica de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo, ha sido bien documentado, disminuyendo el depósito de sustancias amiloide en las neuronas a nivel experimental. ¿Cómo consumir el ajo negro? Aunque lo ideal es utilizar el ajo negro como si del ajo blanco tradicional se tratase, es muy probable que sea más difícil de conseguir. Por esto, también existen suplementos que sí pueden encontrar fácilmente en tiendas naturistas. Si logras obtener el ajo negro entero, puedes consumir tres dientes de ajo por día, bien en ayunas o agregándolo a tus comidas. Si solo encuentras ajo negro en suplementos, con una tableta por día será suficiente. Efectos secundarios de la ingesta del ajo negro Hasta la actualidad, no se han indicado efectos secundarios del consumo de este vegetal envejecido. Lo que sí amerita un poco de cuidado es su ingesta por parte de personas diabéticas, ya que en este tipo de ajo se incrementa la dulzura y el nivel de glucosa que ofrece. Las personas alérgicas o intolerantes al ajo podrían presentar reacciones alérgicas o digestivas, por lo que se les recomienda evitar su ingesta. Solo un caso extraño de neumonía asociada al ajo negro se ha reportado en una paciente de 77 años. Sin embargo, no se indició si se trató de intoxicación o de alguna otra causa como alergia o infección bacteriana causada por el vegetal. El ajo negro es una joya y como tal engalanará tu cocina, tus comidas y sobre todo tu salud. Así que si no conocías las bondades maravillosas de este súper alimento, pues ya es hora de que comiences a brindarle una oportunidad. Después de todo, una comida sin ajo es una comida sin sabor. Y qué mejor que la variedad y el sabor exótico del ajo envejecido para mejorar tus platos y fortalecer tu salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan si comes ajo negro todos los días le pasa esto a tu cuerpo. ¿Qué es? Beneficios y efectos secundarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.